Hola, yo soy Elaine Miranda y en el tip financiero de esta semana te traigo tres tips para que puedas ahorrar en las compras de supermercado. El número uno es prestar atención a los precios en las etiquetas. Esta es una manera un tanto lenta para comenzar a ahorrar en las compras del super, pero sin lugar a dudas una muy significativa. Al hacerlo y anotarlo, comenzarás a notar una tendencia en los precios de venta, cambios y descuentos. Algunas veces, incluso cuando las cosas dicen estar en descuento, no están tan baratas como lo estarán la próxima semana. Así podrás identificar el momento en el que el precio de tus galletas favoritas ha caído y debes de comprar. El número dos es intentar comprar solo cuando los productos estén en su precio más bajo. Esto es especialmente importante para productos del hogar de primera necesidad. Comprá productos cuando estén en su precio más barato y luego guardarlos en tu casa. Esto tal vez signifique que va a comprar alimentos que probablemente no va a necesitar en el momento en que está en el supermercado, pero al guardar este alimento para cuando sí lo necesites, estarás ahorrando dinero. Evidentemente, esto solo funciona para aquellos alimentos que se pueden almacenar en tu casa durante un buen tiempo. El tercer tip es que hay que planificar con tiempo. Siempre haces tus giras al supermercado con un plan y el estómago lleno. Uno de los peores errores que puedes cometer mientras haces las compras del super es dejar que tu hambre te domine y si no planificas con tiempo podrías terminar con el carrito lleno de comida que nunca te va a comer y la billetera vacía. Finalmente, ahorrar dinero en las compras de supermercado puede no parecer el lugar más obvio para comenzar a ahorrar, pero de poquito en poquito se llena el chanchito. Si querés más tips sobre finanzas personales puedes entrar en www.plataconplatica.com. Nos vemos la próxima semana.